Atención, va River más, centro de Piculiche, y acá Mercado... ¡Gol! ¡De River! ¡Esa fórmula no pasa nunca, señores! La pelota parada, la zurda mágica de Piculiche, así apareció Mercado. Señoras, nueve minutos de este segundo tiempo, rompe River con pelota parada, River uno, Atlético Nacional cero, Mercado Loiza. ¡Qué reaparición la de Mercado! ¡Hombres altos tiene el equipo colombiano! Pero gana con facilidad Mercado, porque va a anticipar, se mueve, gana en el anticipo, mete el cabezazo hacia abajo, el arquero ya no puede reaccionar, le gana en el camino a Ruiz, que está parado delante de él, se anticipa, mete el cabezazo hacia abajo, y quiebra a un arquero que era imbatible esta noche. No todos los equipos tienen soñadores, por eso también es una ventaja la de River. ¡Vapiculiche! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hérola de Pesela, te dije! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡Lo hizo Pesela, señoras y señores! ¡Los mejores goleadores de River son los defensores! ¡No sólo hoy, siempre, señores! ¡River gana! ¡Lo hizo Pesela! ¡Este chico al banco no! ¡River 2! ¡Atlético Nacional 0! ¡Pesela lo hizo! Sí, abracen a Pesela, abracen al mercado, pero señores, aquí hay una figura excluyente del partido. Pisculiche es sensacional pegándole a la pelota, porque le da con pelota en movimiento, con una precisión increíble, y si le pones la pelota quieta, la tira con bada donde quiera, con una precisión admirable. Encuentra la cabeza del defensor de River que va a cabecear, ante muchachos colombianos que se quedaron agachaditos, tímidos, Pesela gana por prepotencia, porque tiene capacidad, porque tiene gran volumen para llegar a las pelotas por arriba, y porque River tiene un jugador con un estilete en el pie izquierdo. Pisculiche la figura de la noche. El becan zurda. Marcelo Gagliardo, ese cara merece. Es muy difícil, ¿no? Cuando nos vemos para el time del Nacional, tan bravo también. ¡Acabó! Darío Briaco apita, el River Plate es campeón de la Sudamericana. Pela Mãe do Gagliardo, por más de 60 mil torcedores que gritaram, que apoyaron desde el primer minuto. El time quebra un jejum de 17 años y vuelve a ser campeón internacional. A América do River Plate no segundo semestre se junta a un San Lorenzo para hacer la Festa Hermana.